hola qué tal nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con los circuitos de barcelona y silverstone bueno como ustedes saben barcelona y silverstone serán sedes de los de los test de las pruebas post gran premio del año 2016 las pruebas serán los días 17 y 18 de mayo en en españa en el circuit de cataluña y el 12 y 13 junio en silverstone en gran bretaña lo han determinado los equipos de fórmula 1 en una segunda sede para los test post gran premio de la temporada 2016 y además las pruebas tendrán lugar en barcelona le reitero los días 17 y 18 de mayo y en silverstone en gran bretaña será la segunda cuna de los test de esta campaña los días 12 y 13 junio donde donde cada escudería con algún piloto pruebe tanto en españa como en inglaterra y bueno bueno muy buena decisión de los de los equipos por después de elegir a barcelona y silverstone como sede de los post y pide este 2016 y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau